Tres datos relevantes que nos dejó la entrevista con Spocall acerca de la tosión de los cafés especiales. Primero, es muy importante que la tosión esté direccionada al correcto público. Es muy importante escuchar siempre a nuestro consumidor y saber que nuestros gustos no son los mismos de ellos y que por ende, así a nosotros nos guste una tosión media, no siempre va a ser la ideal según nuestro tipo de consumidor. Hay quienes la van a preferir incluso más alta de lo que a nosotros nos guste y hay otros que la van a preferir mucho más baja. Obviamente, si queremos enseñar acerca del tema del café, se nos permite educar el consumidor, pero siempre teniendo la autoridad de decirles esto debe ser así o esto debe ser así y explicándole las razones por las cuales se hacen las cosas como nosotros queremos hacerlas. Dos, la tendencia destaca el manejo de tosiones por medio del lecho fluido en la que a través del aire caliente se tuestan todos los granos de café y eso permite que la tosión sea mucho más homogénea y produzcamos cafés de una mejor calidad. Tercero, en la mayoría de las ocasiones si nosotros queremos resaltar así es en nuestros cafés, vamos a preferir una tosión baja. Si queremos resaltar diferentes notas aromáticas como por ejemplo caramelos, frutales y demás, por lo general vamos a pedir unas tosiones medias y si lo que queremos hacer es obtener un mayor rendimiento y un sabor un poco más intenso e incluso amargo, vamos a preferir una tosión alta. Ahora, ojo que en muchas ocasiones si es demasiado alto van a haber pérdidas de características muy buenas de nuestro café y también de la acidez. Ojo con esto y recordemos lo primero, todo depende de lo que nos pide nuestro consumidor. Si quisiéramos elevar ese potencial de nuestro café, por cada bache deberíamos hacer una nueva curva de tosión. Si tienes alguna pregunta relacionada con el tema, por favor déjalo en tus comentarios y te remitimos al video donde estuvimos con Spock Call hablando directamente con Jorge Iván Acosta quien tiene unos datos súper interesantes acerca del tema. Además que tiene trayectoria de más de 32 años en este rubro. Un abracito para todos y espero que nos sigan acompañando en este canal.